Hola a todos, bienvenidos y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues ustedes ya lo habrán sabido en otros medios, a lo mejor nada más falta este canal por dar esta nota, vuelvo a repetir lo que he dicho cuando toco el estado de Veracruz, se creía que lo peor que le pudo haber pasado a Veracruz era Fidel Herrera, posteriormente se creía que fue Javier Duarte de Ochoa y ahora al parecer Miguel Ángel Llunes Linares podría superarlos o igualarlos en estos dos años. ¿Quién será el siguiente en Veracruz? ¿Mejorarán las cosas bajo este sistema? Ahí les dejo la reflexión. Para continuar, repito, ustedes ya se habrán enterado de este hecho, del asesinato del periodista o reportero Ricardo Monluy Cabrera en el estado de Veracruz, otro periodista asesinado en ese hermoso estado que es Veracruz. Vamos con la información. Ricardo Monluy Cabrera, reportero del periódico El político y columnista habitual de Crisol, artículo distribuido en periódicos de la organización editorial mexicana en Veracruz, fue asesinado a balazos en la mañana de este domingo cuando salía de desayunar de una fondita en la cabecera municipal de Yanga, en la región central montañosa de la entidad. Monluy Cabrera se convierte así en el periodista número 20 asesinado en los últimos seis años y medio y el primer comunicador privado de la vida en el minigobierno de 24 meses de Miguel Ángel Yunes Linares. El periodista veracruzano no tenía antecedentes de haber sido amenazado ni contaba con medidas cautelares de protección del gobierno federal o local. Ricardo Monluy fue asesinado cuando salida de la fondita, iba acompañado de su esposa, quien fue trasladada a un hospital de la localidad pues entró en estado de shock. También iba una de sus hijas. Ricardo Monluy auxiliaba en materias de difusión de la industria cañera a Daniel Pérez Valdés, de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y a Juan Carlos Molina Palacios, de la Confederación Nacional Coampesina CNC, que dirige Juan Carlos Molina Palacios en entidad. Los despachos informativos de Monluy también eran distribuidos en el periódico diario de Jalapa y en la revista Análisis Político. Y bueno, ya para terminar, en Veracruz durante el sexenio fatídico del priista Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, desde hace 150 días fueron Noel López Holguín, de Noticias de Acayucán, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Uge y Yolanda Ordaste Notiver, Guillermo Luna Varela de Veracruz News, Esteban Rodríguez de Diario Azeta y Víctor Manuel Baez Chino de Milenio, Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz del Liberal del Sur, Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión, Juan Mendoza durante décadas fotoperiodista de El Dictamen, Armando Saldaña, locutor de La Qué Buena, Juan Santos Cabrera, excorresponsal de Televisa en Orizaba, Anabel Flores colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba, Rubén Espinosa colaborador de Proceso, Pedro Tamayo reportero de Alcaláur Político. Mención aparte, merece el homicidio impune de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, ahorcada y golpeada el 28 de abril de 2012 en su domicilio de la privada de Rodríguez Clara, pues han pasado más de 1.700 días y el gobierno de Duarte al actual de Yunes, Linares y la SCP y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de encontrar al segundo presunto asesino José Adrián Hernández Domínguez, el jarocho y apenas han logrado consignar a Jorge Antonio Hernández El Silva, quien ya purga una condena de más de 32 años de prisión, pena que se duda pueda cumplir, pues se encuentra enfermo de VIH. Tras 20 asesinatos de periodistas registrados en Veracruz, la Secretaría de Gobernación, a través del mecanismo fallido de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene registradas medidas cautelares de protección a 40 periodistas del territorio veracruzano, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales e incluso activistas del ciberespacio. Pues una vez más se nos demuestra que Veracruz, que en Veracruz sigue siendo el mismo estado fallido, no hay libertad de expresión y que es uno de los lugares o el lugar más peligroso en el país para ejercer el periodismo. Mi pregunta será, ¿qué se estará cocinando en ese estado para que se den este tipo de agresiones hacia los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué hay de importancia en Veracruz para que estos hechos pasen y se mantengan impunes? ¿Qué se estará cocinando en Veracruz para que reporteros como Rubén Espinosa tuvieran que huir de su estado al DF? Eso es todo de mi parte por el momento, nos vemos en la próxima ocasión y muy buenas tardes, buenas noches, salud. Gracias. 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 Gracias.